La buena voluntad de las empresas Carso, Ica y Anston para la reparación del tramo colapsado de la línea 12, que dejó 26 muertos y un centenar de heridos, debe extenderse a las víctimas y sus familiares y pagarles una indemnización justa y consecuente, con las ganancias que obtuvieron por la obra. Exigieron los representantes legales de los afectados, el bufete de abogados Weston y Carvino Legal, quienes ya listan las demandas legales en México y Estados Unidos. A mediados de junio, la empresa noruega DNB presentó el primero de sus tres informes sobre las causas del accidente. El estudio apuntó a fallas estructurales relacionadas con la construcción, por lo que la demanda civil que presentarán los abogados en una corte de Nueva York será directo contra las empresas que tengan representación en Estados Unidos, como Anstom, ICA y Carso Infraestructura y Construcción Estados Unidos, mientras que en México se entablarán tres acciones legales, en las cuales se incluirán a las empresas que no entren en la demanda estadounidense. La firma de abogados de Weston, con sede en Estados Unidos, y Carvino Legal, con operación en Nuevo León, consideran que la responsabilidad de estas empresas debe ir más allá de reparar físicamente la obra y buscarán que se abran juicios en México y Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.